Guanajuato crece en obras. Mientras a nivel nacional la obra pública cayó un 20%, en Guanajuato ponemos el ejemplo, ya que hemos crecido un 8%, lo que ha permitido que la economía estatal no se detenga. Con la inversión en obras, estamos generando empleos y bienestar para nuestras familias, y los números lo demuestran. Y es que pese a las adversidades, también crecimos un 2.4% en la generación de empleo, contrario a la caída que ha tenido este sector en todo el país, que ha decrecido un 24%. En Guanajuato, seguimos avanzando. Eso es grandeza.